Empezamos a trabajar en horas de la madrugada, de acuerdo a las alertas que hemos ido teniendo por el tema de la lluvia. Entonces se han alertado todo el gabinete del gobierno de la provincia en sus partes que les corresponde. Fue mucha caída de agua en la zona, aproximadamente 240 milímetros. Y bueno, lo más importante es que en Merlo y las zonas aledañas ha drenado rápido el agua en los pueblos por cuestiones de pendientes. Pero tenemos, bueno, el POS que es atender a la sociedad, al vecino, asistirlo. Todo lo que es la parte social que la gente necesite, asistencia, lo que sea, se dirija a la Casa del Poeta, sí, y bueno, ahí van a estar siendo asistidos por la gente de desarrollo social para, bueno, ayudarle en lo que sea necesario para que la gente pueda volver a sus hogares. Puede haber autos evacuados, que es cuando una persona decide irse del caso a un familiar, eso no lo tenemos registrado nosotros, pero bueno, evacuados en el centro de evacuación que hemos armado, no tenemos gente. Ahora habilitamos dos escuelas más, que serían la Escuela Cerro de Oro y de Piedra Blanca. Sí, son dos escuelas para no trasladar de aquellos sectores en caso de que hay que evacuar. En realidad provincial se hizo un trabajo muy rápido para habilitar la Ruta 1 porque nos habían cortado el acceso y tenemos el hospital, entonces en primera instancia se pusieron toda la maquinaria pesada ahí y bueno, estamos trabajando en toda la zona de Merlo, Cerro de Oro, todo el sur, el norte, y bueno, estamos trabajando para la sociedad. Se activa la emergencia y bueno, están todos los entes a disposición, entonces bueno, vamos a trabajar hasta ayudar al último vecino acá en la zona de Merlo.